Música Me quemo y me congelo, me quemo y me congelo, que está así mejor, que tendremos el deshielo. Música Se tienen escenarios de cambio climático, lo que se prevé es que va a aumentar la temperatura en todo el estado de Oaxaca, al menos dos grados. ¿Qué quiere decir esto? Periodos de sequía más largos y más intensos. Música Sabemos que el cambio climático pues se está cambiando mucho por toda la destrucción que se está haciendo al ambiente, pero pues quizás va a haber un poco de producción, todavía no puedo asegurar cuánta pérdida hay. Los campesinos tienen esperanza hasta el último momento de decir mi maíz se salva, ¿verdad? Entonces con estas aguas capaz de que ahorita creo que empezó a llover, entonces hay esperanzas de que algunas semillas todavía se salven, ¿verdad? Porque dicen, el maíz es muy agradecido. Pérdidas sí hay, pero no sé todavía decir cuánto porque todavía ahorita pueden salvarse algunas miupas. Música Ha cambiado mucho, antes las lluvias empezaban desde abril, de hecho ponían dos siembras en el temporal antes, pero llovía día y noche, día y noche estaba lloviendo a veces. Ese río todo el tiempo llevaba agua, ahorita no, ahorita ya tiene que escarbarle a los pozos para que vean un poquito de agua. Todo lo que ocasionamos nosotros los humanos, no sabemos cuidar nuestro planeta, tiramos basura, más que nada ese plástico que anda, todo eso ha cambiado, todo esto de la atmósfera. Ahorita las temperaturas son muy altas, ahorita ya no pueden andar en el campo así, a fuerza, un buen sombrero y una buena camisa larga. Música Tenemos que construir una sociedad mucho más proactiva y construir esos espacios vinculantes, de participación ciudadana vinculantes. Los derechos se tienen que, no se discuten pues, no se negocien, son derechos humanos. Música Lo más importante de nuestra prioridad es declarar la emergencia climática, para darla a conocer a todos los mexicanos, a todos los oaxaqueños, que existe y que debemos de hacer algo y a partir de eso, obtener propuestas que ya existen y tomar acción. Música Pues lo que nuestro movimiento Fridays of Future en realidad pide, es que los tomadores de decisiones hablen con los científicos, que los escuchen y que inviertan más dinero como para energías renovables, para limpiar aguas negras, aguas grises, etc. Música 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 Música